¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bailar, papi! ¡Ay, Dios mío! Llegó la gente de Texcoco, papi. Para la gente de Ciudanesa. Para la gente de Valle de Chango. San Miguelito Cuatrichal. ¡Buenas noches! ¡Vamos a bailar! Para toda la gente de la Unión Americana. Esa es la presencia de los hermanos Aguilar. ¡Oye, qué sabor, papi! ¡Richard TV! ¡Ay, Dios mío! Toda la gente de Esquimaya. La gente de Cuanalá. San Salvador la tengo. San Vicente Chicoloapa. ¡Oye, qué sabor! Esa noche con el Brujo del 26. El ritmo y el sabor. Ya llegó el bocho. La organización Panchitos. Los Chicos Conga. Oye, siempre para siempre con la música. De los hermanos Aguilar. Disco Bobby Carita. Llegó la familia Luqueño. Esa noche. Discos de vinil. Como cuando iniciábamos. A todo el ritmo y a todo el sabor. ¡Vamos a bailar! Abre un saludo musical a toda la gente de Iztaparapa. Toda la gente de la Ciudad de México. ¡No salgas! Nosotros te llevamos el ritmo. Nosotros te llevamos el sabor. Para toda la gente allá. Sí, señor Toluquita la Bella. ¡El ritmo! Otra vez. Los hermanos Aguilar. Toda la raza de Chimalhuacán, México. ¡Haya que sabor, papi! Desde Richard TV. Otra vez Disco Bobby Carita. ¡Súbenos, va, papi! Salud musical para la gente. Allá en los Estados Unidos. Ya llegaron todos mis cardales. El famoso Chon Pepe Mix para Betty y Perita. Esa noche con la música, el ritmo y el sabor de lo que se toca y se baila en México. ¡Oye, qué sabor, papi! Regresan los discos de Minil. Ahora sí, ya llegaron los discos de Minil. Ahora sí, de veras. Para mi carnalito El Bocho. Y toda la gente. Desde San Vicente, Chico Luapan. Ya se está haciendo la rueda en la parte de afuera. ¡Ay, Dios mío, mira qué sabor! Toda la gente de Soapa. ¡Allá en Puebla! ¡Qué suavecito! Para mis cardales de la Meche, la gente de Santiago Cuauhtalpan. ¡Oye! Llegó mi compadre, el malaca Sancero. La gente de Nesquimaya. ¡Vamos a oír al! ¡Otro calcito para la gente que va llegando! Vamos a continuar en ese programa para toda la gente, para Producciones Only de Tlaxcala, para Club Nueva, Inmensidad, para Javier y Pilar, para Chucho y sus traviesos, Sonido Carivalí, para Nuevo Mundo, Club Salsabor, para Goyo, el Cucú Cabezas, para el Harry y toda la banda que ha hecho posible que estemos aquí en una gran súper noche donde estamos con la música, el ritmo y el sabor de lo que se toca y se baila en México. Gracias, Richard TV, por la oportunidad, compadre, en esta bonita noche. Usted me dice, estamos ya en línea y queremos saludar a la gente que ha escuchado esta música, la gente que ha bailado estas rolas desde la cabina de Discomovi Carita desde 1979. ¡Pues vámonos a bailar, papi! ¡Estamos con el tiempo! ¡Y la gente quiere bailar, a ritmo y al sabor! ¡La mamá de los pollitos, papi! ¡Sonora Matancera! ¡Para que te acuerdes, mami! ¡Otra vez, los hermanos a engañar! ¡Así dice! Cuando me fui, tú ni siquiera fuiste a decirme adiós. ¿Cómo puedo pensar que hoy tú digas que hoy tú digas que hoy tú digas que yo soy de ti? ¡Regresaron los discos de Pidil! ¿Qué crees tú de mí que yo tonto soy? ¡Para que te acuerdes, mami! ¿Qué crees tú de mí que yo tonto soy? ¡Si cuando tú te fuiste yo fui, ya vine, mírame aquí! ¡Ya me ayúdame aquí! ¡Para que te acuerdes, mami! ¡Para que te acuerdes, mami! Para conocer las cosas del amor, hace falta más Si no sabes dónde quieres El ritmo y el sabor de lo que se toca y se baila en México Gracias a la producción de Richard B Otra vez los hermanos Aguilar, papi Llegó Ceci Manuel, un salón muy especial para mi compadre Manuel, el Joseph Paredes El rey de los memes Llegó Betty Aguilar Ay Dios mío Para el chofer de Carita Que está de vacaciones Con la Sonora Matancera Ay Dios mío Si no sabes lo que quieres Vámonos Gracias a toda la banda que está con nosotros en ese programa Ay Dios mío Sonora Matancera Si no sabes lo que quieres Para darle un saludo musical a la gente de Hermite, Iztapalapa Toda la gente de Iztapaluca, Valle de Chalco Ya llegó Fernando Aguilar Mi compadre Echa pa' allá Déjame ir Gracias compadre Para mi sobrino de Smiley Que ya está preparando los chilaquiles de aquel lado Yo no sé qué va a pasar Y el grupo del kilómetro 26 Cuando solita, solita te dejaré Que bonitos recuerdos Que bonitos recuerdos Que bonita música Entonces Voy a ver que a tu madre Si no sabes lo que quieres Familia Fernández Raigosa Llegó mi compadre Lalo Mendoza Toda la gente allá De Panuaya La gente de la Magdalena Se va a la Sonora Matancera Oh sí Discomo mi carita otra vez Toda la gente allá en Tepito Mis amigos en la Morelos Allá la bandota del Peñón de los Baños La gente de Atlanta Y toda la gente en la Unión Americana Mándenle un saludo musical para mi compadre El Mocho El Rey de los Baños Suavecito Richard TV Estamos tocando con discos de vinil Y dice Ahí lo vas Bueno pues vamos a dejarlos rápidamente Hoy en buenas manos Sigue la música El ritmo y el sabor De mi sobrino El Spider Que ya estaba buscando por allá Sus chilaquiles ¿Verdad? Bueno pues ahí está ya Los chilaquiles Gracias por ver el video Gracias por ver el video